Como saben, Samsung presentó la nueva serie Galaxy A, donde lanzó cuatro equipos diferentes y el día de hoy en este video te voy a hablar del equipo más completo, el Galaxy A53. Y bueno, en este video te voy a hablar de sus características más importantes y en su respectivo análisis tendremos todos los detalles. Para empezar, hablemos del diseño. Como pueden ver tiene una línea muy similar a la A33, sin embargo tenemos unos pequeños cambios. Contamos con unas dimensiones de 159,6 x 74,8 x 8,1 milímetros y un peso de 189 gramos. Realmente el peso es muy cómodo, se siente muy bien en la mano y tiene esta sensación como lisa que realmente le da una apariencia muy elegante y muy llamativa. Tenemos una pantalla Super AMOLED de 6.5 pulgadas con una resolución Full HD+, tasa de refresco de 120 Hz, agujero en pantalla, realmente muestra buenos colores, tiene buenos ángulos de visión y especialmente a mí me encantó esta pantalla. Por el corazón del equipo encontramos el procesador Exynos 1280 con 6 GB de memoria RAM y 128 GB de memoria interna, la misma configuración que en el A33 y también tendremos en el software One UI 4.1 basado en Android 12. Por la batería tendremos 5000 mAh con carga rápida de 25W. Carga rápida entre comillas, aquí nos deja de ver muchísimo los tiempos de carga o la carga rápida. Por sus cámaras tendremos una configuración de 4 lentes en la parte de atrás, aquí si encontramos cambios frente al A33 tendremos una cámara principal de 64 megapíxeles con una apertura de 1.8, el segundo lente es de 12 megapíxeles con una apertura 2.2 para el ultra gran angular, tercer cámara de 5 megapíxeles con una apertura 2.4 para el modo macro y finalmente 5 megapíxeles con una apertura 2.4 para el modo profundidad. Cámara frontal de 32 megapíxeles con una apertura 2.2. Entre otras características tendremos conectividad 5G, también tendremos protección IP67 contra agua y polvo, altavoces estéreo con Dolby Atmos, Bluetooth 5.1, sensor de huellas en la pantalla y bueno, qué decir, realmente cuenta con características muy completas, dignas de un teléfono de gama media o de gama media alta, ya saben que es complicado saber en qué gama se encuentra, pero bueno, totalmente recomendable, me gustó mucho el equipo, la sensación que te da en la mano es rígida, no lo sé, esta línea de Samsung me encanta, pero bueno, déjame aquí abajo en los comentarios, tú que opinas, lo comprarías o no, todo, todo, déjamelo por aquí abajo y por supuesto no olvides seguirme en todas mis redes sociales donde les estaré complementando mi experiencia, esto ha sido todo por mi parte, muchísimas gracias, hasta luego, bye.